1, 2, 3, 4 Estoy cansado que me roben, estoy cansado que de mí abusen Estoy cansado que me estafen, estoy cansado que me engañen Me roban en mi casa, me roban en la calle Me roban en la escuela, me roban día y noche Me roban el presidente, me roban el congreso Me roban el alcalde, me robas tú Me roban el alcalde, me roban el alcalde Me roban el alcalde, me roban el alcalde, me roban el alcalde Me roban día y noche, me roban el presidente Me roban el alcalde, me roban el alcalde